¿Cómo se ha puesto en evidencia las cosas que relativamente sabemos todos? Pero los tiempos se acortan y las situaciones se han ido empeorando. La necesidad de recuperar la competitividad que tiene el país hoy es más urgente que antes y probablemente el costo que tenga la misma, sobre todo relacionado al costo político, es cada vez más alto. Y de no mediar algún avatar externo en otro país, como fue el aumento del precio de las commodities a comienzos del 2000, de la década del 2000, 2005, va a ser difícil. Las medidas cada vez son más claras las que hay que tomar, están relacionadas al acceso a los mercados, a lo caro que estamos, a mejorar la productividad, al gasto público. Y todas son medidas que implican, la mayoría de ellas, un costo político. El gasto público, acá hablaba de inciso por inciso que debería haberse corregido. Bueno, eso fue una medida que se proponía al final, es que no hay autoridad moral para pedir un aumento en los impuestos o en el aporte que la sociedad hace al Estado si antes no se revisan las cuentas públicas, las cuentas del propio Estado. Si no se revisan inciso por inciso y se chequea que las cosas se están gastando en lo que se tienen que gastar, no hay autoridad moral para pedirle más impuestos a la población. Yo creo que quedó claro que esto va a ser para un gobierno de coalición. Un gobierno, creo que fue una cita que se hizo de un gobernador de Luxemburgo, que está muy buena, que el gobernador de Luxemburgo dijo todos sabemos lo que hay que hacer. El tema es cómo lo hacemos para pagar el gasto político que hay que pagar para hacer. Y yo creo que ese es el dilema. El dilema de los tomadores de decisión pasa por ahí. Ojalá tengamos la grandeza como la tuvieron algunos que nos precedieron para tomar esas medidas y sacarnos situaciones que en aquel momento eran peores que estas. Y que si no se toman medidas en estos momentos en ese sentido, va a ser peor. Vamos a volver a vivir esa situación. La situación de desempleo, que nadie quiere vivir porque esto lo que los sufren es la parte más humilde, los más necesitados. Estamos en un momento en el cual el país está muy caro, el país que nos lideraba, nos ganaba Argentina, ya nos dejó atrás. Y hoy quedamos ubicados en la tabla. Hoy tenemos que hacer ajustes que nos permitan seguir exportando y seguir generando recursos generos para el país.